Economía nicaragüense podría experimentar un ligero crecimiento Luego de tres años de recesión, Nicaragua podría crecer económicamente gracias a los más de 610 millones de dólares de los préstamos de emergencia de organismos como el Banco Mundial, el BID, el BESIE y el Fondo Monetario Internacional. Los fondos fueron obtenidos con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia y el paso devastador de los huracanes ETA y IOTA y son un gran impulso para la nación centroamericana. El gobierno de Daniel Ortega prevé que la economía crezca entre 2.5 y 3.5% en 2021. Sin embargo, la exministra de Comercio Azucena Castillo es menos optimista. La economía empezaba a bajar. Ya se veía en efecto sin haber pasado el fenómeno de la crisis en el 2018. Pero ahorita sí se va a recuperar, pero no creo. O sea, se va a recuperar sobre el desastre que teníamos causado por la crisis sociopolítica y el mismo COVID. Va a ser una reactivación bastante de ocasión. Yo creo que puede llegar a 1.5 o 2% de acaso. Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que los desembolsos de los préstamos de emergencia de organismos internacionales evitarán que la economía de Nicaragua se hunda. El impacto positivo que va a tener es de que la economía no va a caer, ¿verdad?, como ha caído los años anteriores, ¿verdad?, que en promedio ha caído casi un 6% desde el año 2018 al año 2020, en promedio, ¿verdad?, porque algunas veces han sido más y algunas veces menos. Recordemos de que esto ayuda, ¿verdad?, es de cooperación humanitaria, ¿verdad?, y ayuda humanitaria. Muy difícilmente, y además está condicionada muy difícilmente, creo que se van a aplicar las metas, se van a cumplir las metas, que Iván Acosta dijo de un crecimiento positivo del 2.5% del PIB. Los analistas insisten en que para dinamizar la economía, el gobierno de Nicaragua debe invertir correctamente los más de 600 millones de préstamos en proyectos de inversión pública, que estimule a la vez al sector privado. Esto refiere la economista Sucele Donis, investigadora del área macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Se esperaría que en 2021 la economía, luego de tres años de caídas, logre alcanzar cifras positivas. El crecimiento esperado, según las cifras oficiales, estaría en un 0.5%, aún por debajo de las presentadas previas al 2018. En momentos de deterioro económico o crisis, una de las mejores herramientas de estabilización ha sido el incremento del gasto público. Para que este aumento sea viable, efectivo y eficiente, es estrictamente necesario que el uso de los recursos debe ir conjuntamente con evaluaciones de desempeño de la inversión pública. El análisis de expediente público determinó que el programa de inversión pública no ha sido una prioridad para el gobierno de Ortega, ya que su presupuesto se ha reducido en los últimos años. Desde 2016 al 2021, el programa de inversión pública se recortó un 23%, que significaron alrededor de 87 millones de dólares. El efecto de eso fueron la construcción de menos carreteras, escuelas, compras de medicinas, proyectos de agua y otras obras que mejorarían la condición de vida de los nicaragüenses. Esta fue una producción de Expediente Público.